Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un video más para el canal Hoy chavales estamos aquí pues para darle un showcase en condiciones a el pana, Gogeta Super Saiyan 4, vale 19, adicional, 19 de crítico, full links al 10, líder skill de 200% contra Baby, gente, efectivamente Creo que es un personaje que puede dar la talla ahí muy fuertemente Así que vamos a ver si no nos deja en ridículo y si podemos hacer las cosas bien Espero que os mola el video, si es así ya sabéis dejar un like de flama, suscribiros al canal Todas esas cosillas, gente Vamos a ver que pasa con el man, eh, que pasó el papi, muchas gracias por la suscripción Vamos a ver que pasa, vale, tenemos, vamos a tener bastante, bastante links activados, ok Vamos a tener activados 5 links todo el rato y ahora estamos teniendo uno extra Eh, que será, bueno, claro, Fusion Warriors, vale, así que, bueno, pues al lío Nos ha salido de primeras Eh, el personaje chavales, dejármelo abrir ahora en otro lado No lo vamos a mover de rotación, vale, esto no va a ser en plan de Si, ahora cuando me peguen, lo quito Son dos personajes ink al final, vale, que eso es obviamente algo, algo bastante, bastante jodido Pero, yo creo que lo puede hacer bastante bien Creo que es un personaje que puede llegar a tener una defensa buena En plan, de verdad, fuera bromas En plan, creo que es un personaje que puede llegar a aguantar ahora bastante Eh, ya sabéis que el personaje sigue haciendo greatly raise, ataque y defensa durante un turno Baja la defensa al enemigo, eso es algo que no se va a notar mucho Pero luego tenemos que bajar el ataque y la defensa Eh, al enemigo Que no va a pasar en este, en este ventito y tal ¿Cuánto daño? 100.000, vale Pero luego el personaje, 4.600.000 Ataque y defensa más 150%, alto chance de que los ataques sean efectivos contra todos los tipos ¿Vale? Eso es solamente, pues eso, alto chance, 50% Y luego una adicional de ataque y defensa más 25%, hasta un máximo de 50% Durante 5 turnos, por cada super ataque que tire, ¿vale? Eh, great chance de esquivar y tal, no se que, pum ¿Vale? Vamos a ver que tal Eh, vale, tenemos, volvemos aquí a tener el dios Primer turnito, bien, en plan, este baby no pega mucho, ¿no? Entonces tampoco, tampoco es algo que nos vamos a tener que preocupar mucho Ni nada por el estilo, ¿vale? Queremos meterle, meterle bien pegado Pero, ojito a cuidado, ¿vale, chavales? Ojito a cuidado, ojito a cuidado porque la gracia de hacer el show que es aquí Yo creo que es que el segundo baby y el tercero son imp, completamente imp Eh, y bueno, quizás pues nos hacen la piruleta, ¿no? Y eso es lo que queremos, queremos nosotros hacerle la piruleta No sé que voy a mantener las, las rotaciones, la verdad El boqueta super saiyan 4, el imp, lo voy a mandar para afuera Y... y para adelante, ¿no? Todo esto Ok Ok Hemos recuperado bastante, bastante vida A ver, yo creo que hay chances de que pierda la partida, la verdad Obviamente hay chances, gente O sea, literalmente voy a mantener en rotación a un pana tech A un payo que es tech Eh, contra, posiblemente, el boss más tocho imp del juego a día de hoy Así que, al lío 200.000 de defensa Tampoco es la mejor defensa del mundo, ¿eh? 200.000 de defensa está bien Está bien, obviamente, ¿no? No nos vamos a engañar, está muy bien 200.000 de defensa Y el countersito, gente Esto es lo que queremos Siempre venía aquí a esto Countersito, pop Venga, crack Y critiquín 200.000, perfecto Pillamos 6.000 antes de tirar el super ataque O sea, que estamos 5 millonazos Estamos bastante convencidos de que no va a ocurrir nada aquí 4 millones Adicional super ataque de 7 Ha escalado rápido, ¿no? Madre Ha escalado bastante rápido la cosa, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Es que tengo como una pequeña Tengo como algo un poquito clavado con este personaje, gente Y es que las veces que he intentado hacerle showcase en el super battle road y demás Pues ha quedado como, bueno No está mal Pero en verdad es un muy buen personaje Vale, ahora la movida Yo tengo, pues Creo que la misma duda que vosotros ¿Cómo funciona el 50% de este de ataque y de defensa? Durante 5 turnos por cada super ataque que tire ¿Vale? Hasta un máximo de 50, obviamente Yo la verdad es que no sé cómo funciona Tengo que tirar 2 super ataques Para que duren esos 5 turnos Es que no sé bien bien cómo funciona Cuando se me va el primer buffo Ahora que he tirado adicional super ataque El primer buffo se me va a ir y se me va a mantener No entiendo bien bien cómo funciona la vaina Pero madre, hemos sido super rápido, ¿no? ¿Hola? Hemos sido giga rápido Hostia, lo hemos reventado, ¿no? Joder, loco Lo hemos reventado Ahora se viene lo complicado, obviamente, ¿eh, gente? Ahora se viene lo complicado Ahora se viene lo feo Ahora se viene Ahora se viene el primer baby El primer personaje a contratipo Seguramente si nos tiran un super ataque Bueno, aparte de tener un 70% de counterearlo Pues si no lo comemos Nos va a destrozar O eso es lo que yo creo que va a pasar Pero a lo mejor no pasa ¿Vale? Si nos atacan increíblemente muchas veces Obviamente nos tiramos un ítem Que de momento Estamos no ítem, ¿eh? De momento Nada, me la juego Me la juego Esto tiene que quedar aquí, chavales Para la posteridad Esto tiene que quedar aquí Y así para la posteridad Vamos a recibir Uno, dos Tres Y cuatro ataques ¿Vale? Estamos en 235.000 de defensa Tenemos unos poquitos de links No quizás los mejores links de la historia Pero tenemos unos poquitos José, mi hermano Muchas gracias por esa pedazo de suscripción ahí Y... A ver qué pasa, ¿vale? No sé yo si va a ser capaz de aguantarlo, ¿eh? Pero... Aquí estamos para salir de dudas, chavales Tengo curiosidad Tengo mucha curiosidad Y sobre todo Ese alto chance De que el ataque sea efectivo Contra todos los tipos Yo personalmente creo que eso está bastante Rotuto, la verdad Obviamente si salta, ¿no? Al final es un 50% de que salte Dos Tres Y se lo manín Vale, no hay superataques Seis con ocho millonazos, loco No saltó el efectivo Contra todos los tipos 60k por básico, ¿eh? Uff Uff El mono se lo va a pasar bastante bien con nosotros, ¿eh? Pillamos, pillamos, pillamos Como veis, la defensa, chavales De momento O sea, no es suficiente para pararlo Pero Tampoco es un daño muy loco, ¿eh? O sea, sabiendo lo que revientan en este evento Gente No creo que esto sea un Un daño increíblemente loco, ¿no? Vamos a pillar esto Lo mato en este turno Es que me interesan mucho las orbes físicas Ahí Rayman Muchas gracias, jefe Por la suscripción Buen juego, tío Te sacaste unos muy buenos juegos, la verdad Muchas gracias, papu Por la suscripción Eh Seguimos nuevos ítems, chavales Uno Dos Ah Qué cabrón ¿Esto cuánto daño hace? 200, 300 100, vale 200 Vale, bueno Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Ok No lo matamos, ¿eh? No lo matamos Si no empiezan a salir los críticos Creo Gogeta Super Saiyan 4 Va a comer un poco de pito Y no hemos pillado 7 orbes con este man Por lo tanto le falta un 70 de ataque y de defensa No me jodas Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien, estamos bien Mejor Gogeta Guinto o Gogeta Tech Yo creo que el Tech es un poquito superior Un poquito Este está sin dupes, ¿eh? Gente, o sea, este está sin dupes Está con dos dupes Pero creo que el Tech es un poquito superior Pero se... Son muy parecidos Vale Uff, qué bien, ¿no? Creo que me la voy a jugar a curarme un poco, ¿no? Ah, no, qué bien, no Hay dos Hmm ¿Qué orbes cambia? Tech e Int ¡Hostias! Me voy a tener que tirar un ítem, ¿eh, gente? Voy a tirarme un ítem Me dice caca Me dice caca, gente Vamos a ver un poco qué tal, ¿no? Si con el ítem pillamos doble cifra Está muy bien, la verdad Porque este ítem tampoco... Mierda, es un garantizado Vale, 126 cash Con el ítem Sin tirar superataque, ¿eh? Está muy bien, ¿eh, tío? Joder, tío Yo que quería stackear con ellos, man No está mal, ¿eh? No está mal Buen Eza, ¿eh, tío? Muy buen Eza, la verdad, ¿eh? Muy buen Eza, ¿eh? En plan, estamos pillando daño y tal Pero... Yes Tengo que intentar recopilar memoria, tío Me quiero transformar Quiero un poquito de defensa más Solo un poquito, solo un poquito Quiero intentarme acordar de... De cuánto daño pillaba el chiquitín El ítem es de un turno solo, ¿eh, gente? Madre El ítem es solo de un turno, ¿eh? O sea, que no... Aquí ahora mismo estamos no ítem Si tuviésemos algún personaje Que nos hiciese de scouter, tío De... En plan, de que te chivase Donde está el superataque Estaríamos muy bien, ¿eh? Porque pondría el Gogeta Super Saiyan 4 ahí, ¿eh? A jugármela Al 70% o muerte, ¿no? Me ha tirado 4 multi-hits Uno No, me ha tirado 5 multi-hits Me va a tirar 2 más ahora Está bien No, 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 no Ya está, estoy rip, ¿no? Vale En plan, gente, o sea Luego la peña dice No, este boss es fácil, claro Porque a lo mejor no te ha hecho ningún multi-hits A mí me ha tirado 4 y un super... 5 y un superataque Es que no tiene sentido Hay que tirarse un ítem Porque si no estamos muertos, tío Pero No la jugamos, gente A ver qué pasa, ¿vale? Solamente por... Para que sea el man del show Porque creo que el Gogeta Super Saiyan 4 Se lo hace, ¿no? Creo Hostia, el Dokkan Attack Let's go Me sigue pareciendo... Me sigue pareciendo poco, ¿eh? El tema de... Me sigue pareciendo bastante poco 150.000, ¿eh? Para ser un personaje tech ¿Cómo? Os juro que le he dado, ¿eh? Os juro... Os juro que le he dado Y para casita, crack El Dokkan Attack Es siempre efectivo contra todos los tipos Pero bueno Nada mal, gente Nada mal, nada mal Yo la performance Del Gogeta Super Saiyan 4 Take Contra el Baby Me parece bastante, bastante buena Insisto Dos bosses Muy feos Vamos a denominarlos feos Hemos hecho récord, además Ehh... Estando a contratipo ¿Vale? Y no han sido... No ha sido rollo el primer boss Y el segundo Sino que es el tercero y el cuarto, ¿no? Ehh... Bastante, bastante bien La verdad A mí personalmente Me ha gustado bastante Espero eso, chavales Que os haya molado el videíto Dejar ahí un like to flama Nos vemos, chavales En la siguiente Chao, chao Bye